¿Qué se hizo, Otoño? Lo mandé a Bola Aracha. ¿Cómo, hombre? Para que agarre el juez y ya. Usted hace el trabajo pesado, usted hace el trabajo liviano y al hombre le deja lo más pesado. ¿Vos crees? No, 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 no. Esto también es duro. Sí. Claro, papá. Así aprende un poquillo. Paco y Toño son los personajes más queridos de la comunidad de las Delicias de Garza en el Cantón de Nicoya. Dos agricultores guanacastecos que siempre andan de buen humor. Aunque sea mañana salgo de esta carilla, papá. ¿Está duro, Toño? Claro que sí. Eso fue Paco que le puso a ser lo más difícil. Eso. A él no le duele la rabajilla. Sintió, papá. ¿Está entero usted, hombre? Para que es usted, man. ¿Cuántos años tiene usted, Toño? Ocho. Ochenta, papá. ¿Ocho, cero? Ocho, cero. ¿Está macizo? Gracias a Dios. Oriundo de esta tierra. ¿Y usted, Paco? Siete. Siete, ocho. Pero no solo son conocidos por ser los agricultores más valientes. ¿Cómo están? Claro. ¿No les gustaría echarme una serenatita? Claro que sí, hombre. Claro, quiero echarlo. Estos chiquillos del pueblo son muy queridos, muy, muy reconocidos y muy queridos acá en el pueblo. Este, sí, sí, cantan súper lindo y cada vez están echándonos serenatitas y nos deleitan en las tardes. El norte me está llorando, hoy fina rosa, su luz primera. Eso sí, vas a salir con el chelito. Pasó la noche cantando, como las aves, en primavera. Ay, 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 palomita, hasta tu bueno. Son 50 años y el resto que tengo de conocerlos y siempre nos divierten con la musiquita ahí. Porque, ay, este pueblito es un pueblito calmadito, ¿verdad? Pero, ay, con ellos se hace toda movida aquí. Antonio y Paquito son muy queridos. Ellos son muy queridos aquí. Todos los queremos porque ahí cuando nosotros menos pensamos, ellos nos echan una serenata. Estamos oyendo canciones y nos quedamos. Porque te fuiste feliz, que yo te amaba de verdad, tú no confiaste en mi amor, solo me quieras terminar. Me ha gustado la música toda una vida, porque guitarra, hasta cuando ya me hice hombre, sí, cuando ya me hice hombre que pude comprar una guitarrilla y empecé a aprender porque mi papá sí era músico. Aunque Antonio está casado, el Paco no, lo cierto es que ambos opinan que en el amor no les ha ido nada malo, y todo eso se lo deben a sus más de 500 canciones. No, hombre. El amigo así es un poquillo. ¿Vos no? No. ¿Vos estás casado? ¿Cuántos hijos? 14. Dice que no había tele, mano. Eso es mentira, carajo miente. ¿Quién ha sido más tremendo, usted o él? No, ese puto tiene como 30 hijos. Su amistad nació en su querido pueblo, ese que todavía los escucha entonar las melodías que les nacen del corazón. Así son Toño y Paco, los huaracastecos que solo saben alegrar a la gente que conocen con sus ocurrencias y sus canciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!